Saludos cordiales, amigas y amigos. El inventario de los bienes patrimoniales de Ecuador realizado en los últimos años permitió a través de antiguos objetos y otras evidencias, tangibles e intangibles, reafirmar que los actuales ecuatorianos provenimos de culturas ancestrales que tuvieron una amplia cosmovisión de la vida y de la muerte. Quienes durante décadas han catalogado la riqueza patrimonial tienen conocimientos especializados que los convierte en intérpretes calificados del pasado de nuestra nación. Estelina Aquinatoa, nuestra invitada de hoy, trabaja desde hace 30 años en el Museo del Banco Central del Ecuador. Su misión actual es la de cuidar e interpretar las 40.000 piezas arqueológicas de todas las regiones del país que conserva el banco, algunas con una antigüedad de hasta 15.000 años. Estelina tiene estudios de jurisprudencia, antropología, es investigadora, habla varios idiomas, es autora de ponencias y libros. En suma, es alguien que tiene una vida intensa y digna de ser contada en la caja de Pandora. Le damos la más cordial bienvenida a Estelina, un placer tenerla por aquí. Quisiéramos para empezar esta charla, que espero que sea una charla amena, muy fluida entre los dos. Usted me diga en sus propias palabras, ¿quién es Estelina Aquinatoa? Creo que deberían decir otras personas, pero puedo decirlo. ¿Cuál es su representación? Bueno, yo soy un ser humano, soy una mujer, soy madre de tres hijos y soy una profesional. Bueno, así me considero. Yo creo que en esencia me interesa mucho, y esa es la práctica que lo he tenido, es recuperar y enaltecer lo que es el ser humano. ¿Qué es el ser humano? Bueno, el ser humano es uno de los componentes de la naturaleza, con esta capacidad y el raciocinio y la inteligencia de diferenciarse y de integrarse también con los demás seres de la naturaleza. Y que lamentablemente en estos años lo contemporáneo, lo moderno es lo que nos está haciendo perder mucho esta parte, esta esencia humana que es muy vital para la continuidad de la especie misma. Muy bien, le voy a invitar a lo siguiente, que veamos juntos un perfil de su vida, una parte de la historia de su vida, un trabajo elaborado por Belén Carrueva. Vamos a ver, y de ahí tenemos mucha tela para cortar. Gracias. Negrita, negra del alma, ¿por qué no quieres que llueva? Si así estaba la mañana, cuando yo empecé a quererte. A los chicos les canté todo cuando eran pequeños. Esta es mi guitarra, te vea. Y ahora la tenemos de pieza de museo, pero es la que me compré yo. Y eso nos cantaba la mamá, para tratar de calmarnos, porque mi mamá viajaba y se iba. Y la mamá estaba en otro país y se amaba muy pocas veces. Viajaba siempre, todo el tiempo viajó. Viaja cada vez que ella puede y que quiere, entonces también ha tenido esa etapa de viajar. El inglés me ha servido para cuando estoy en los aeropuertos y todo lo demás, uno entiende y está bien. El francés sí, te he hablado más, he llevado, en el año 99 fui becada por el gobierno francés para un stage, para un curso de trabajadores culturales a nivel mundial. Yo tuve que llevar una ponencia en francés. Mi madre, Estelina Quindatova, nace en el año de 1959, en la ciudad de Río Bamba. Mis abuelitos son de Otavalo y ellos tuvieron que emigrar a la ciudad de Río Bamba. De ahí es cuando nace mi madre, en el centro de la ciudad de Río Bamba. Era bien, bien chaviecita, como era la última y mimada y chaviecita. Como era mimada no podíamos pegarle así. Investigamos las cosas, sí. ¿Por qué de esto y por qué de esto? ¿Esto vale la pena o esto no vale la pena? Lo que recuerdo de la primaria es que fui buena alumna, sin que yo me esfuerce mucho, a pesar de que yo no tenía los útiles que todas las alumnas tenían, porque mis padres, mi padre y mi hermana solamente me matriculaban y yo estudiaba con los libros que me regalaban las profesoras. Nos contaba que ella tuvo un solo cuaderno en toda la escuela, que iba sin zapatos, sin alpergates para nosotros a la escuela, pero siempre estuvo muy orgullosa de lo que ella es. Recuerdo cuando estudiábamos en el Colegio Nocturno de Maldonado. Ella era solo 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20. Lo que ningún llamado mestizo alcanzaba. Era así que tenía mucha envidia los compañeros. Y tenía un gran afecto los compañeros, maestros. Yo la conocí a Estelina en el colegio. Estábamos estudiando en el mismo colegio, en el Colegio Pedro Vicente Maldonado. Ahí la conocí porque nos escogieron a los mejores para un desfile de danza latinoamericana. Entonces, comprobamos una pareja que en las prácticas nosotros nos veíamos y así logramos entablar amistad. Y ahí es cuando nos conocimos. Fue una época realmente maravillosa, muy linda. Bueno, mientras estaba en estos estudios, yo conocí a mi ex marido, me enamoré y nos casamos. Al día siguiente de habernos casado, vinimos acá. Tomás, a desayunar. Mi padre y mi madre provienen de culturas totalmente distintas. O sea, realmente la línea de diferencia es abismal. Mi matrimonio duró ocho años del tiempo que le duró a él la universidad. En ese tiempo tuve tres hijos y cuando nació mi última hija, al mes que nació mi última hija, el señor se enamoró de una compañera de la universidad y se fue. Realmente les doy comida. Mi madre era mi madre, mi padre. Entonces era siempre la figura correcta. Siempre me hablaba muy, muy directa. Me dediqué mucho a los hijos. Me dediqué a jugar, los disfruté al máximo. Además, yo siempre me llevaba a los tres hijos. Cargaba a la niñita aquí, a mi hijo de dos años en la espalda y me llevaba la mano. Entiendo que está ya tres décadas en el banco porque veo a una persona extremadamente capaz en el campo académico, técnico, científico, humano. Aquí se custodia todo lo que es el patrimonio arqueológico de los ecuatorianos con piezas, con objetos que fueron trabajados por nuestros antepasados desde hace 15.000 años atrás. Máscara funeraria, presentación del sol. Es un músico, tiene marcas. No necesita ver libros. No necesita ver ningún libro. Se pone enfrente, le preguntamos cualquier tema y comienza a darnos años exactos. Es increíble. Es una persona muy fuerte de carácter. Mi madre tiene una biblioteca privada para ella sola. Le encantan mucho los libros de antropología. Más allá de ser su carrera, es más bien una curiosidad que ella tiene. Mi mamá tiene una relación muy sagrada con el ser cósmico, con Dios, pero también cree en los apos sagrados. Cuando nosotros vamos a las montañas, ella tributa. Cuando vamos al mar, siempre dice pidan permiso. Es una persona muy soñadora que tiene muchos sueños. Quiere viajar, quiere vivir en Perú porque le encanta mucho Perú. Le fascina Perú. Siempre viaja cada año dos, tres veces a Perú, a Bolivia. Mi madre siempre nos dijo, al ser indígena, o el ser indígena no significa ser lo peor. El ser indígena tiene que significar que siempre tienes que ser el mejor. En todo lo que hagas. El ser indígena implica siempre ser el mejor. ¿Esto es frente a amenazas de carácter social, étnicas, de clase? Bueno, históricamente los indígenas hemos sido los pueblos dominados y realmente ha sido muy difícil el tratar de manejarse en el mundo urbano junto con la población mestiza. No significa que quiero hacerme víctima ni que quiero dar pena. Estamos hablando de una dignificación, de una exigencia del respeto al ser humano. El que tengamos otro color de piel, otra forma de vestirse, otra forma de hablar, no significa que sea más o menos. Lamentablemente aquí en el Ecuador todavía estamos en este proceso de conocernos. Hemos añorado mucho una cultura lejana que está en Europa y que no tiene mucho que ver con nosotros. Y lamentablemente hemos desvalorizado toda la cultura madre, la madre a la que respondemos toda la población americana actual. Escuché a su hija decir en algún momento, mi madre no tiene un discurso de reivindicación de los indígenas, sino que ella vive permanentemente reivindicando su cultura. ¿Ese enfoque es el más apropiado? Sí, creo que la vida me dio la oportunidad, el entorno familiar me ha permitido en que el discurso, el que damos y que a veces suena muy bonito, si no concuerda con los hechos y con la práctica que uno tiene, si no hay coherencia, no sirve de nada. ¿En cualquiera de las culturas? Así es, y en todas las facetas de la vida. Puede ser en la profesión, en la vida social, incluso en la vida familiar. Estas son las facetas en las que si uno no es coherente, si uno no practica lo que dice, no sirve de nada. Usted está dentro de ese selecto grupo de intelectuales indígenas latinoamericanos. Publicaciones suyas constan en varias revistas internacionales, en libros, donde el pensamiento indígena está representado. A través del suyo. Esa es una gran responsabilidad la que usted lleva encima. ¿Qué es lo que le corresponde al mundo intelectual indígena en este momento? En el país, solamente para ser más específicos. Claro, bueno, lo que sí quiero explicar es que no es que me he esmerado por ser intelectual. La vida y las circunstancias me han obligado a ir aprendiendo. Cada vez, de todo lo que tuve que aprender desde los cinco años a conocer el alfabeto, a leer, a escribir, este gusto por la lectura y leer, todo lo que se me vino a la mano. Y la oportunidad que me ha dado también el de estar cerca del patrimonio. Es lo que me hace vivir de esta manera. Y usted se involucra con el proceso, con el sistema educativo formal, incluso a espaldas de su padre, que en principio, a pesar de la sabiduría de él, que ya vamos a hablar más adelante en el programa, le dijo, no requieres ir al colegio. Así es, así es. Bueno, vamos a plantear eso, mi querida Estelina, apenas volvamos tras la siguiente pausa. Me están diciendo que hagamos una pausa en este instante. Amigas y amigos, estamos con Estelina Kinatoa, la curadora de 40 mil piezas arqueológicas del Banco Central del Ecuador. Está a su cargo esa parte de nuestra riqueza patrimonial. Venimos para compartir su historia de vida. No se vayan. Cuando volvamos, Estelina Kinatoa, la curadora del Museo del Banco Central, contará lo que significó para ella ver por primera vez las piezas arqueológicas de las culturas ancestrales. Pero yo tenía una cuestión vital, igual que los niños. Yo veía las piezas detrás de las vitrinas y yo quería tocarlas. O sea, esta fue mi necesidad. De vuelta, lo decíamos al inicio, Estelina Kinatoa tiene una responsabilidad enorme. Ser quien cuida 40 mil piezas arqueológicas, ¿qué ocurriría? ¿Qué nos ocurriría a nosotros como pueblo si no tuviéramos esos recursos, esos objetos específicos que nos permiten decir aquí está la historia, esta es la evidencia de lo que nosotros somos, de dónde venimos, cómo pensamos? Porque a través de esas piezas que usted conserva hay ese pensamiento, esa cultura. De eso vamos a hablar muy específicamente más adelante. Pero ahora quisiera que un poco hablemos más de su vida. ¿Cómo llega usted a esta función tan importante de ser la curadora de los bienes patrimoniales del Ecuador? Bueno, cuando estuve estudiando francés, pecada en la Escuela Politécnica del Chimborazo, los profesores, el decano y el rector creyeron en mí y en ese entonces estaba muy valorado el Museo del Banco Central, que estaba ubicado en la 10 de agosto y Briseño. Entonces decía, esta señorita habla aquí, Chua, y está hablando perfectamente francés, le vamos a apoyar para proponer que trabaje, que sea allí en el Museo del Banco Central. Antes de regresar vine a dejar los papeles y luego cuando me casé yo vine al día siguiente, vinimos acá y yo esperé un año porque pensé que el banco alguna vez me iba a llamar. No fue así, así que un viernes tarde decidí llamar por teléfono, pedí hablar con el director de los museos en ese entonces, el arquitecto Hernán Crespotoral, y yo me presenté y dije que hablaba aquí, Chua, que era indígena y que hablaba francés y que ofrecía mis posibilidades de trabajar y él me dijo, vengas el lunes. El lunes fui y conversamos y desde el día martes empecé a trabajar. Esta es la parte de mi vida privada en la que me permitió trabajar. No se había casado todavía, ¿no? No, ya estaba casado. Ahí has estado casado. Claro, ya vine casada acá. No tenía hijos, eso sí. Entonces empecé a trabajar como guía educativa. Me mandaron al Camilo Egas y había sido una prueba, yo no me había dado cuenta, me mandaron al Camilo Egas ahí, pasé tres meses y es un museo de arte, de arte moderno. En el tiempo que pasé logré leer todo lo que había que leer entonces del impresionismo, del cubismo y todo, que no estaba dentro de mi formación. Y a los tres meses me había pasado a la prueba y el arquitecto me invitó a que formara parte del departamento educativo, que en ese entonces estaba iniciando en el museo como un proyecto internacional apoyado por PNUD de la UNESCO. Desde el 91 yo había cumplido ya una etapa como guía educadora, haciendo programas, permitiendo que los indígenas vengan, que las escuelas periféricas vengan, que la población rural se acerque al museo, porque se consideraba que era un museo de élite, pero había que romper. El arquitecto Hernán Crespo creyó muy bien que con mi participación podíamos abrir a las demás personas. Pero yo tenía una cuestión vital, igual que los niños. Yo veía las piezas detrás de las vitrinas y yo quería tocarlas. Esta fue mi necesidad. Esto me hizo ser amiga de la Reserva Arqueológica en ese entonces. Estaba dirigido, el curador fue Vicente Sierra, que luego fue mi jefe. Entonces yo era amiga y pedía que cada vez que venían colecciones, por favor me invite. Y ahí las podía ver de cerca, tocarlas. Esta fue una necesidad vital para mí. ¿Este vínculo con los objetos, con la arqueología, con los objetos arqueológicos, ¿le permite a usted reafirmar su condición identitaria? Yo creo que en gran parte sí. Pero creo que también las situaciones que he vivido durante toda mi vida es que me han permitido tener una identidad clara. No quiero decir más. El pertenecer a una familia totalmente indígena, con valores fuertemente indígenas de los años 50. El abrirme al mundo mestizo, al mundo urbano, de una manera en que me permitieron aprender. Y sobre todo el trabajo en el Banco Central es el que me ha permitido estar muy clara en mi condición de ser parte de un grupo cultural, de una nacionalidad que ahora llamamos, que convive en este país. Vayamos ahora al tema interactivo del programa. Usted ya lo conoce, el programa. De modo que no necesito explicarle demasiado. Aquí tenemos cuatro videoclips en este momento, que usted los abrirá. El uno es Depositario, Mundos, Dualidad, Oportunidad. ¿Por dónde quisiera ir, Estelina? Bueno, vamos por Depositario para ir en orden, de arriba, de la izquierda. Bueno, va a ser un solo clic en Depositario. ¿Qué es para usted el Depositario? El Depositario es el lugar donde se protegen, se guardan, se vigilan, se custodian, causan mucho valor en todos los niveles. Está muy evidente de qué se trata, ¿no? No pudimos despistarle. Bueno, por favor, usted tiene el control. Un solo clic en Depositario que ha escogido la doctora Estelina Quina Toa. El término curadora es un término museológico. Este es la persona, este es un cargo de especialistas que están a cargo de los bienes culturales, pero que saben toda la historia de los bienes culturales. Aquí están las fichas de las piezas que están en el Museo Nacional. Es decir, que no solamente soy custodia de, custodia pecunial y administrativamente. Es decir, si algo le pasa a estos objetos, respondo yo. Pero también sé la historia de cada pieza. ¿Líneas de esta pieza? En otros países los curadores de las reservas son los directores de los museos o los subdirectores de los museos. El 99% de las 40 mil piezas arqueológicas que yo manejo son de ofrendas funerarias. Entonces, de alguna manera me ha ayudado a entender todo. Ahí sí, todo este conocimiento histórico, científico, académico, a entender un poco más de lo de la muerte. ¿O usaba el personaje importante? Bueno, yo estoy a cargo de todas esas piezas, que es patrimonio arqueológico de todos los ecuatorianos. 12 mil a 15 mil años atrás, de antigüedad. Hasta la época inca, hasta hace 600 años atrás. Entonces, hay objetos de todo ese tiempo. ¿Qué es lo que usted ha entendido de la muerte a partir de esta relación con estas obras patrimoniales? ¿Cuál es la concepción que usted tiene? Bueno, yo creo que también esta oportunidad, vuelvo a repetir, que la vida me ha dado. Vengo de esta cultura que para nosotros hay una dualidad, hay una presencia de la vida y la muerte. Yo pertenezco a una familia, especialmente mi madre, que era una mujer quichua, realmente profundamente de las raíces indígenas, no habla español. Ella practicaba todas las semanas, iba a visitar a sus muertos, lunes y viernes. Y hay cuatro días importantes durante el año en los que se visita ceremonialmente a los muertos. Entonces, para nosotros, el tener a nuestros seres queridos muertos no es tan macabra, no es tan penosa. Es más bien parte de nuestro referente. Una oportunidad más. Exactamente, es parte de nuestro referente. Eso en mi primera etapa. Luego, con esto de trabajar junto a los bienes patrimoniales. Donde está inmersa la representación de la muerte. Porque el 99% de las piezas pertenecen a los difuntos, pertenecen a los objetos que acompañaron al más allá. Es decir, parte de las ofrendas funerarias. Esto también indica en que las personas, la gente, no creemos que se acaba aquí la vida. Hay una continuidad que esperamos que sea mejor que la que tenemos, ¿no es cierto? En cualquiera de las religiones. Pero esta dualidad del mundo andino realmente es muy profunda. Eso me ha permitido entender mucho lo de la muerte. Y también a ver de otra manera la vida. Y se ha confirmado, tras este proceso suyo intelectivo, se ha confirmado entonces la concepción primigenia de su pueblo respecto de la muerte, que es un segundo escenario de vida. Así es, así es. Estamos trabajando permanentemente y por eso. Muy bien. Estelina, ¿vamos a otra pausa? Amigas y amigos, disfrutamos de la presencia de Estelina Aquinatoa, la curadora de la colección arqueológica del Banco Central de Ecuador, aquí en la Caja de Pandora. No se vayan, tenemos cosas muy interesantes al volver. Al volver, Estelina Aquinatoa recordará las barreras que tuvo que superar para poder estudiar. Nuestra condición económica no nos permitió estudiar. Es decir, salíamos de la escuela y había que trabajar. Entonces yo empecé trabajando en textiles en el taller con mi casa, con mis padres. Seguimos en la Caja de Pandora. Estelina, yo me imagino que usted al manipular todas estas piezas, al vivir con ellas permanentemente, que primero es una condición privilegiada para usted como ser humano, pero debe producir también en su vida incluso unas abstracciones oníricas. Debe soñar con ellas ya que está compartiendo tanto tiempo con estas piezas fundamentales. ¿Ocurre eso? Claro, desde mi cultura, para nosotros los sueños están muy relacionados con su vida, pero también con el quehacer diario. Es decir, en mi familia uno sueña, sueña agua y alguien va a venir. Esto se repite constantemente durante nuestra vida. Descríbanos otros significados del sueño también, del mundo indígena. Bueno, claro, que estaba riendo. Agua visita. Claro, si estaba riendo, pueden robarse las cosas. Claro, hay un montón de códigos que son familiares, pero también culturales. ¿Y a usted le ha ocurrido que sueña con las piezas, que sueña con su vida? Bueno, usted me da la oportunidad de explicar cuál es realmente mi relación. Sí, es un privilegio trabajar en lo que a uno le gusta. Es mucho más alto el privilegio cuando uno puede manipular bienes que fueron trabajados hace miles de años y que no fueron bienes cotidianos, fueron bienes religiosos sagrados. Y esta relación que yo tengo es de profundo respeto hacia estos objetos. Porque sabiendo la historia, sabiendo de dónde viene el contexto funerario, el papel que cumplieron estas piezas, el uso que le dieron estas piezas, yo realmente tengo mucho, mucho respeto. Y de hecho hay una relación onírica con las piezas. Sí, yo tengo ese privilegio de poder estar cerca de estas piezas. Y creo profundamente... ¿Algún sueño que recuerde? Bueno, uno muy importante cuando iba a dar a luz a mi primer hijo, yo soñé con unas piezas que estaban en Arcero. Yo todavía no trabajaba en Arcero. Yo soñé las piezas en Arcero. Y ese día yo fui a dar a luz porque me quedé hasta el último día que fui a dar a luz, me quedé trabajando. He visto en el clip anterior que usted estaba arreglando algunas piezas de metal, ¿no? Entiendo que son de oro. ¿A dónde van a ir a parar esas piezas? Bueno, estas son piezas que han sido seleccionadas. Hemos trabajado para presentar una exposición de oro en el Banco Central de Venezuela. Esta es una exposición, es una muestra de cómo la orfebrería, el trabajo en metales preciosos, toda la simbología del oro para nuestros antepasados. ¿Cuántas piezas están llevando? Estas se van como 150 aproximadamente y se van en este año por el pedido del Banco Central de Venezuela. Las otras piezas de cerámica que mostré, esas pertenecen a una exposición de máscaras que yo hice en el año 2004, recorrió el país y ahora se está yendo a Chile. Una muestra temática muy importante que representa nuestra identidad, pero toda nuestra parte festiva de todos los sectores de los ecuatorianos. Las máscaras que no solamente muestran alegría, sino también dolor, ¿no? Así es, todas las facetas de la vida. Todas las facetas de la vida. Así es. Y la propuesta es las máscaras desde el inicio de la época de los agricultores, 6.000 años atrás, el hombre ya hizo sus máscaras en un ritual funerario. Es decir, son máscaras funerarias. Hay máscaras de esa antigüedad, 6.000 años. Desde 6.000 años atrás. Gracias por su deliciosa y buenísima información. A ver, ya vimos Depositario, ¿no? Tiene todavía Mundos, Dualidad, Oportunidad. ¿Por dónde está la bolita? Ahí vamos a ver. ¿Por dónde quiere ir? Permítame, permítame. Vamos a la oportunidad. Ah, bueno, usted es de armas tomar. Así es. El ir avanzando, el ir creciendo profesionalmente para nosotros los pueblos indígenas, sobre todo las nacionalidades, y más en el caso de una mujer, es sumamente complejo y duro. Debido a que no todas las personas tenemos la oportunidad de acceder a medios como universidades, como colegios. Si usted, por ejemplo, analiza las cifras de acceso a la educación formal, ¿no? Que tenemos aquí en el país, en las últimas cifras que trabajamos y manejamos acá, usted se fija que los niños y niñas ecuatorianos asisten 9 de cada 10 a la escuela. Es decir, cerca del 90%. Un poquito más, 94 incluso. Si la misma cifra aplicamos a niños y niñas indígenas, afroecuatorianos, la cifra es como del 90.1, casi igual. Ahí no hay brecha, digo. Pero si pasamos a la siguiente fase del sector educativo formal, que es la educación secundaria, el país baja a 52. Y si esto se aplica en términos étnicos y culturales, los jóvenes indígenas unos llegan al 20 o 22. Y los afroecuatorianos algo parecido. Y si esto se aplica a la educación superior, es decir, los jóvenes ecuatorianos y ecuatorianas de 18 a 24 años, solamente 18 jóvenes ecuatorianos de cada 100 van a la universidad. Y si esto se aplica en el tema étnico y cultural, solamente 8 afroecuatorianos van a la universidad y solamente 4 indígenas van a la universidad. Y nosotros los indígenas, a nosotros los indígenas no nos consideran, no nos consideran y más aún, si es que no has logrado una ingeniería, no has logrado pasar por la universidad, lamentablemente no te consideran una persona útil. Entonces es importante mejorar los niveles de educación y sobre todo crear incentivos para que los indígenas, los afroecuatorianos y los montuvios nos profesionalizemos y nos tecnifiquemos mucho más. Ahí está, un punto de vista importante, un problema que la sociedad ecuatoriana todavía no resuelve. La incorporación de todos los ciudadanos, de todos los seres humanos que vivimos en este país. Pero claro, son procesos difíciles. Es mejor ir viendo de modo particular las cosas para entender el problema general. En su caso particular, usted de inicio no va al colegio porque su padre no acepta. Bueno, porque yo vengo de una familia muy humilde. Nosotros no teníamos dinero para estudiar. Es decir, nosotros, las reglas en la casa eran hay que saber leer, escribir bien, hay que hablar el español. Porque su padre también es un avanzado en eso. Así es, para su época. Entonces, la necesidad había de trabajar para salir adelante. Su padre era un artista de los textiles. Así es. Bueno, yo vengo de una familia de textileros. Mi tatrabuelo, mi bisabuelo y hasta mi abuelo eran obrajeros. Y mi padre, obviamente, también era textilero, pero él tuvo la suerte de ser un artista, de ser un creador. Y nuestra condición económica no nos permitió estudiar. Es decir, salíamos de la escuela y había que trabajar. Entonces, yo empecé trabajando en textiles en el taller en mi casa con mis padres. Pero yo tuve la necesidad, esta necesidad de seguir estudiando. Siempre tuve esta necesidad. Entonces, ya cuando estaba en condiciones de estudiar, por mi propia cuenta, yo decidí estudiar. En un comienzo, frente a la oposición de mi padre. Y usted lo hace, pero medio clandestinamente. Va al colegio nocturno. Así es. Bueno, no había otra manera de estudiar. Como vemos, la situación de la formación académica, yo creo que es un problema de los ecuatorianos y un problema del Estado. Esta posibilidad de estudiar. Pero en el caso particular, yo tuve que sortear muchas necesidades. Entonces, había que estudiar. No era posible estudiar en un colegio diurno. Porque si estudiaba, no trabajaba. Estudié, entré a estudiar y estudiaba de 7 de la noche hasta las 11 de la noche en el colegio nocturno. Y luego, mis padres y mi familia entendieron que sí, yo quería estudiar, nomás no quería hacer otra cosa. Viendo ya los resultados, es que me apoyaron totalmente. Aceptaron. Siempre me apoyaron. Posteriormente. La realidad que viví hace 40 años atrás, no es la misma que ahora tenemos. ¿Hoy hay mayor acceso? Hay un poco de apertura. Pero seguimos siendo estigmatizados. Hoy incluso hay la educación intercultural. Claro, también hay esta educación intercultural que hay que darle fuerza y hay que darle valor. Empezando por los propios pueblos indígenas. Porque hay una necesidad de continuar con la cultura y continuar con estas vivencias que tenemos. Y en el caso de sus hijos ha sido, en cambio, el proceso muy fluido en lo que corresponde a la educación. Claro, con esto uno siempre va supliendo las carencias que uno ha tenido. Entonces, frente a estas necesidades que yo tuve, yo les puse a los hijos, a mi primer hijo desde los 5 años en computación, en natación desde los 3 años a mis 3 hijos. Miren, miren. Ah, ajá. Ahí están, sus hijos. Y están también allá. Así. Ay, qué bueno, qué gusto. Ahí están. Van a dedicarle alguna canción. Vamos a irles. Vamos a irles. Pero lo vamos a hacer tras la siguiente pausa. Queremos, mientras tanto, que usted se prepare, que escuche bien. De ser posible también que cante. Ah, yo cantaba hace mucho. Yo cantaba muy bonito hace mucho tiempo. Pero ahora ya no. Bueno, vamos. Seguro que me debo haber olvidado. Vamos a ir a una brevísima pausa. Ahora me disfruto nomás. Ahora me gusta mucho. Vamos a una brevísima pausa, amigas y amigos. Este es un programa para compartir la historia de vida con Estelina Akinatoa. No se vayan. Tras la siguiente pausa, los hijos de Estelina Akinatoa le sorprenderán con una serenata. Adelante. Mamá, para usted, que es la mamá de nosotros y es la madre de todos los que le conocen. Con mucho cariño para usted. Mamá, para usted, que es la madre de todos los que le conocen. Ya no quiero vivir en este carpuela, porque lo que tenía se llevó el río. Ya no quiero vivir en este carpuela, porque lo que tenía se llevó el río. Ya me voy yo, ya me voy, nada hay donde trabajar. Ya me voy yo, ya me voy, nada hay donde trabajar. ¡Arrago! 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 ¡Seguritas! Muy bien. Muchas gracias a Andrés y Tomás Ayala, hijos de Estelina, y también a Raúl Aro y Vladimir Lara. Ellos han traído la música para usted, ¿no? Sí, son compañeros de la universidad. Son compañeros de la universidad. La música, realmente son como parte de la familia. Muy bien. Porque hemos compartido bastante. Y para usted, la música ha estado siempre inmersa en su vida, ¿no? Sí, a mí me gusta toda clase de música. Lo puedo apreciar, desde la música clásica hasta la música étnica. Y personalmente me gusta mucho la música indígena. ¿Y en la música clásica qué es lo que...? Bueno, pues, sin conocer mucho, pero aprecio mucho, lo disfruto, a Beethoven. Y yo no sé mucho sobre música clásica, pero lo disfruto bien. Ha viajado usted por Europa, tiene doble posibilidad de apreciar. Sí, he tenido la oportunidad de escuchar conciertos en Viena. Entonces, realmente es... No puedo comparar lo con cuánto he disfrutado. Esto de buscar la cultura universal resulta bastante interesante, ¿no? En un mundo actual con un proceso tan intenso de comunicaciones. Bueno, pero es importante saber quiénes somos nosotros, qué tenemos nosotros. Pero fundamentalmente eso. Y luego puedo apreciar y disfrutar de todo lo de afuera, ¿no? Reafirmando lo que somos podemos... Abrirnos al mundo. Abrirnos al resto, ¿no? Abramos, en ese caso, un videoclip adicional. Veamos entonces por dónde se va. Ahora vamos a... Ya vio depositario. Ahora vamos a dualidad. Dualidad. Directo. La indumentaria es parte de esa cultura. La indumentaria es parte de esa expresión de un pueblo. La indumentaria es un proceso histórico. La parte del vestimenta en la mujer indígena es muy importante, ya que, como ustedes saben, la mezcla de culturas ha hecho que no se puede hablar de una pureza nítida, de una indigna, pero lo más importante es su vestimenta. La huma guatarina. La huma guatarina es blanco y negro. Significa la dualidad del mundo indígena. Está siempre en la cabeza. Tenemos lo que son los rebozos, que son de lana, que sirven para el frío. Y, bueno, es como seguir la tradición. Tenemos lo que es la fachalina, que, como les decía, tienen dos formas de utilizarse, de la forma formal y de la forma casual, como estoy puesta. Después tenemos lo que es la cinta, que tiene lo que ajusta la fortaleza y la grandeza del cabello, que significa entre más largo, más puro y fuerte es la persona. Tenemos lo que son las camisas, que pueden ser de seda o de cualquier otra tela. Pueden ser hechas a mano y los encajes. Tenemos lo que son, en la parte de arriba, lo que son los chumbis, que son de colores que se pueden lavar. Y en la parte de abajo, que es el chumbi o mamachumbi, que significa lo que es el chakra, como algunos de ustedes deben saber, tenemos un chakra aquí. Y este chakra cubre. Y es muy importante usarlo cuando una mujer esté embarazada porque se transmite las fuerzas. También tenemos lo que es el anaco. El anaco puede ser de lana o cualquier otra tela. Tenemos el anaco blanco y el anaco negro. También puede significar la dualidad del mundo indígena. Tenemos los alpergates, que son una parte muy importante, que no se deben de perder. Y están hechas en la actualidad con caucho, pero antes eran de paja. Las hueltas significa el oro milenario que teníamos antes. Después tenemos lo que son las maquihuatanas, como ya les había explicado, tienen que ser de color rojo porque significa la fertilidad de la mujer indígena. También tenemos lo que son los aretes. Los aretes son muy importantes para el mundo indígena porque, como les decía, éramos una cultura que no valorábamos el oro por lo que costaba, sino por lo que significaba. Dicen, por ejemplo, que el oro era la sangre del sol y la plata la sangre de la luna. En una indumentaria de una persona, de una cultura ancestral, vamos a encontrar la explicación hasta de su proceso histórico como cultura. Allí está una gran explicación de lo que significa la vestimenta en las culturas ancestrales como la suya. Su hija, Tamia, hace una gran descripción. Ella está completamente compenetrada con el mundo indígena, por lo que nos muestra. Sí, bueno, mis hijos son mestizos, pero les he dado mucho de la cultura indígena, sobre todo cuando éramos muy pequeños. Y Tamia no tuvo otra oportunidad porque le puse a Naco desde el mes. Entonces, está siempre, cuando vamos a, sobre todo a Inbabura, pero en el campo, está siempre preguntando a las viejitas y esto qué es, esto qué es. Es muy curiosa, está muy interesada. Y esperemos que tenga conciencia y que su actuar sea de acuerdo a lo que aprendió de los abuelitos. La moda moderna del mundo industrializado es una moda muy pasajera, una moda banal, si se quiere. Solamente está iluminada por una serie de pasarelas y eventos que probablemente no tienen una gran trascendencia en la cultura. ¿Qué diferencia encuentra en cuanto a los usos de esa moda del mundo postmoderno y la moda ancestral de las culturas como la suya? Bueno, hay que recordar que los pueblos son dinámicos y su vestimenta también es dinámica. ¿Dónde está la diferencia de lo que es la pasarela actual a la vestimenta tradicional? Hay que recordar que también los grupos étnicos actuales, las nacionalidades, también son parte del mundo contemporáneo y están también inmiscuidos en lo que es la pasarela. Lo importante es la esencia misma de la vestimenta, la simbología, de la simbología como de la vestimenta, como dijo Latamia, el significado que tiene algunas prendas que son esencialmente permanentes. En el caso de los collares, en el caso de los brazaletes, en el caso del cinturón que nos protege. ¿Qué significa este brazalete que usted luce? Claro, bueno, los estudios y la cercanía a la reserva arqueológica me han permitido conocer que 6.000 años atrás, cuando las sociedades se hicieron sedentarias agrícolas, ahí aparece este despertar religioso relacionado a la fertilidad tanto de la tierra como de la mujer. Estamos hablando de la concha espóndilus. Desde hace 6.000 años atrás, las mujeres se ponían en las manos y en el cuello, este collar rojo, para tener más hijos. Han pasado el tiempo, llegaron los españoles y se dieron cuenta que el espóndilus era muy importante en toda la área andina, de un objeto realmente mucho más preciado por lo que significaba, y tenía el valor económico requerido. Entonces los españoles trajeron el coral. Trajeron el coral del Mediterráneo y el coral reemplazó a la concha espóndilus. Por eso es que hasta ahora, algunas mujeres de la élite de Inbabura o de Chimborazo gustan del coral colonial. Yo he tenido la oportunidad de ir a la raíz misma, de conocer la simbología de fertilidad, del por qué nosotros utilizamos el color rojo. Ahora utilizamos collares hasta del color rojo, aunque sea en plástico, que está dando el mismo significado que lo era originalmente. Fabuloso. Con esa descripción extraordinaria de lo que significa la moda, los usos, los símbolos que cada prenda puede tener, vamos a una pausa. Esta es la última pausa que hacemos, amigas y amigos. Es con Estelina Aquinatoa en la caja de Pandora. Tenemos una cosa interesante. No se vayan. Ya venimos. Al volver, conoceremos con Estelina Aquinatoa los significados de la moda para el mundo indígena. Lo más tradicional en Inbabura es la forma de hacernos de naraco. Y lo demás es europeo, sobre todo en cuanto a los materiales. De vuelta con Estelina Aquinatoa. Estoy admirado del bordado de su blusa. Un bordado precioso. La ropa muy elegante. ¿Usted mismo la hizo? Sí. Yo aprendí a coser de jovencita. Precioso. Seguí un curso, pero mi precio de hacer la ropa de mi familia. ¿Por qué su cultura, la cultura Otavalo, ha podido mantener su condición propia en cuanto a la vestimenta y no ocurre lo mismo con otros pueblos ancestrales? Bueno, depende de las realidades de cada pueblo. Podemos ver que en Inbabura había las haciendas obrajeras y fue un potencial para manejar con los textiles y eso les dio de alguna manera cierta libertad. Cuando hablamos de los indígenas de la Sierra Central están en una condición de dominación hasta ahora. Que recién están saliendo. Y esta situación de dominación es la que nos ha obligado o no nos han permitido mantener esta identidad en la vestimenta. Sí, la vestimenta es una parte de la identidad, una parte visible, pero no es todo. El sentido de identidad está en el nivel de conciencia. Porque hay quienes también llegan a disfrazarse, ¿no? Así es, cuando les conviene. Así es. En el caso de Inbabura, por este manejo de los textiles y esta condición de apertura del mundo, también es como estrategia utilizar la ropa como parte de la identidad. Pero en el sentido más profundo de identidad, creo que cada pueblo va desarrollando en distintas etapas la vestimenta apropiada acorde al tiempo. O sea, no podemos hablar como los indios se vestían hace 500 años atrás en la época colonial, a la etapa actual, no. Esta es muy abierta, es muy universal. Por eso es que Tami habló de las maquihuatanas y de las hualcas y de la mamachupi, que es lo más tradicional. Lo más tradicional en Inbabura es la forma de hacernos del anaco. Y lo demás es europeo, sobre todo en cuanto a los materiales. Pero este proceso de identidad, cuando hablamos de pueblos indígenas, es un proceso legítimo que cada pueblo va a seguir descubriendo, redescubriendo, valorando y realmente usando como parte de su dignidad. Fabuloso. A ver, nos queda un último videoclip. Es mundos, ¿no? Sí. Por favor. A ella se casó con un mestizo, no somos casados con indígenas nosotros. La mamá diciendo que no se casa con indígenas como nosotros, sino se casa con un mestizo, diciendo lloraba mi mamá. Ah, porque no le gustaba que se casen con un mestizo. Ella es bien casada, tanto en lo civil como en lo eclesiático. El choque cultural es enorme. Mi padre era, es más occidental, entonces a él le primaban las cosas, los juegos, en fin, las cosas materiales. Porque a mi mamá era más importante los valores culturales. Allá yo tenía una discriminación por ser mestizo, por tener el cabello corto, por ser de test un poquito más claro. Y yo acá tenía discriminación por ser hijo de la india. Recuerdo una vez que nos fueron a romper los vídeos en la casa y nos tiraron pintura roja y nos pusieron indios de mierda. Y mi mamá solita con los tres huevos, imagínate lo que es tener que soportar vándalos afuera cuando tú eres la mamá y tienes que cuidar a los hijos. Soy la mezcla de dos razas, soy la mezcla de dos culturas, de dos mundos quizás. Y nosotros, gracias a Dios y a mi madre, tenemos la capacidad de desenvolvernos en los dos mundos, en la vestimenta, por así decirlo. Podemos ir a un día con terno y al día siguiente con poncho. Para nosotros es la misma formalidad. El mundo indígena, el mundo andino, el mundo de la mamá, ha sido un mundo mucho más honesto, mucho más franco, mucho más equitativo, mucho más real y mucho más justo. Debo aceptar que el mundo de mi padre, por ejemplo, tiene muchos modismos, muchas poses, muchos cortes. Creo que la palabra más efectiva sería hipocresía directa. ¿Así ve usted ese mundo mestizo, como está viendo Andrés, su primer hijo? Claro. Bueno, sí, realmente es. ¿Es un mundo inseguro, el mundo mestizo? Bueno, es un mundo de competencia y de malsana competencia. ¿En el mundo indígena no ocurre lo propio? Sí, ocurre, pero cuando hablamos de comunidades netamente indígenas con los principios andinos milenarios, uno puede compartir con todos sin ningún problema, sin esta discriminación o sin este separatismo que hablaba Andrés. ¿Esos dos mundos hizo que su matrimonio se truncara medio camino? No creo, no, no. Yo estoy convencida de que mi ex marido superó esa barrera cultural y esa barrera discriminatoria que fue muy fuerte. ¿En la familia de él no aceptó este matrimonio? Sí, les dolió mucho, se tuvieron que resignar, pero ese no es el asunto. Mi ex marido decidió formar otra familia y así lo hizo, ¿no? Yo creo que las cosas, uno después de mucho tiempo aprende que las cosas se van cerrando, se van terminando unas etapas para abrirse otras. Yo pienso que hubiera pasado de mí si es que hubiéramos vivido en ese mundo conflictivo de competencia y de dominación cuando hablamos de dos culturas. Y lo más grave hubiera sido para mis hijos. Mis hijos hubieran sido no tan desenvueltos como ahora se les ve, sino posiblemente sometidos y con complejos. Usted en el conjunto de la población de los ecuatorianos tiene una ventaja comparativa. Entiende, descifra bien los códigos de ambos mundos. Y eso le permite un mejor relacionamiento. Sí, pero no es todo. Cuando hablamos del diario Vivir, la discriminación continua, yo creo que habría que hacer un programa, usted tendría que hacer un programa en esto de que ya la nueva sociedad, la nueva etapa, el nuevo tiempo que estamos viviendo debe ser primero de respeto hacia los demás y con iguales oportunidades. Porque quizá en mi caso sea excepcional en que yo he sido fuerte, que no me ha dejado, no me ha acomplejado. ¿El mundo mestizo le ha negado a usted oportunidades? Sí, en parte sí y en parte sí. ¿Cuáles? Bueno, hay muchas cosas. Dígame, ¿una o dos? Bueno, el no tener los cánones y no cumplir con ciertos requisitos, por ejemplo, de tener la estatura más grande, de tener la piel más clara, aunque tenga los mismos conocimientos académicos, manejo bien el español, lo que sea, pero sí, sí hay esta discriminación que ahora no es muy abierta. Eso precisamente no debe corresponder tan solo a la sociedad ecuatoriana. Es un problema del mundo. Así es, yo creo que sí es un problema del mundo, pero yo sí considero que la sociedad ecuatoriana es la que va a tener que aprender o vamos a hacer un esfuerzo todos en respetar al otro ser humano, solamente porque es ser humano, porque si usted entrevista quizá a un shoar, a un afroecuatoriano, va a contarle las cosas, posiblemente algo similares de lo que estamos viviendo. Lo hemos hecho, lo hemos hecho y encontramos que en nuestra sociedad y en otras, no solo en Ecuador, lamentablemente siguen habiendo esas taras colonialistas de no entender que somos seres humanos en las mismas condiciones, con los mismos derechos. Pero me placer haber compartido con usted este programa. Gracias a usted. Nos ha servido mucho. Gracias por la invitación. Nos ha olvidado a comprender muchas otras cosas. Muchas gracias. Gracias por estar, Estelina. Un gusto. Gracias. Amigas y amigos, un placer compartir también con ustedes, semana a semana. No dejen de escribirnos, estamos ávidos de conocer sus comentarios, reiteramos, este es un programa que debemos hacerlo entre todos. Un gran abrazo y que pasen muy bien. Hasta pronto. Muchísimos saludos a todos los visitantes de esta página, en especial a los productores del excepcional programa La Caja de Pandora. El descubrir un poco más a los personajes que son sus invitados es una oportunidad de apreciar la capacidad y la calidad humana de todos los ecuatorianos. Y es que nuestro país es maravilloso que de una u otra forma siempre se consolidará como tesoro entre naciones. Estefanía Rosero es maravilloso. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!